La República Popular Democrática de Corea ha disparado varios proyectiles de corto alcance en el mar frente a su costa este. Varios funcionarios militares surcoreanos afirman que los misiles fueron lanzados desde la provincia oriental de Kanwon en la RPDC y volaron alrededor de 250 kilómetros. El ejército estadounidense también informó que tres misiles balísticos fueron lanzados. A principios de este mes, el líder de la RPDC, Kim Jong-un, amenazó con disparar misiles al mar cerca de la isla de Kwan, territorio de Estados Unidos en el Pacífico. CGTN en Español